¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compadezco, la compadezco por haber leído así Al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la cartera pa' mí Música Pues no me extrañas si así lo piensas Porque pa' ti hace tiempo que me fui Que para otra yo estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Vete paloma, vete pa'l cielo No vayas triste que mejor la has de pasar Si en este mundo no hayas consuelo La que por carta a mí me quiso envenenar ¡Suscríbete al canal!